Dirigente del Sindicato de la Industria de Trabajadores de la Construcción manifestó que han tenido acercamiento con la Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua en la que buscan una salida para poder negociar el nuevo salario básico de los carpinteros, albañiles y armadores, por lo que entregarán un documento formal a Conacón, que es el representante de la Cámara de la Construcción, que es el representante de la Construcción en dicha Cámara, aseguró Nilo Salazar. Hemos tenido también contacto con la Prodenic, que tiene afiliada a la Cámara de la Construcción Nacional, Cámara Nacional de la Construcción, que es Conacón, con quien hemos tenido también contacto con ellos y esperamos el día de hoy poder llegar hacia ellos, dirigirnos con una posición formal, buscando un acuerdo, porque ellos tienen legalidad, luego fueron parte del salario mínimo, participaron y aprobaron el salario mínimo, pues aprobaron el salario mínimo de los ayudantes de la Construcción, pues con mayor potestad pueden tener para que lleguemos a un acuerdo con ellos. Hoy vamos a hacer una formalidad de entrega de un documento frente a Conacón, buscando cómo resolver, porque el problema no es sólo decir qué porcentaje de salario me va a incrementar, es cómo va a cumplirse el convenio colectivo, porque hay una resolución desde 1999 que dice que toda empresa nacional extranjera, ya sea persona natural o jurídica, quiera construir en este país, tiene que respetar el convenio colectivo y muchas empresas que están en Conacón, antes nosotros las víamos que estaban en la Cámara de la Construcción. Salazar dijo que con dichos documentos buscan un diálogo y entendimiento en dicha negociación. Que tienen que llegar también a un acuerdo, porque el oficial no puede estar ganando por debajo de un lo que gana un ayudante. Así es que esto va a ser de voluntades y que las cosas se miren con toda la responsabilidad del caso para evitar un desorden en el sector construcción. No queremos contradicciones, queremos buscar un entendimiento que haya muy claro de parte de los empresarios, tanto los que estaban en la Cámara Nicaragüense de la Construcción, que ya no están legalmente como Cámara, pero están ahí como empresas, como los empresarios que están en Conacón, para que podamos entre todas las partes resolver este problema, que no puede estarlo cargando ni el carpintero, ni el albañil, ni el armado. Actualmente el salario básico del oficial es de 11.169, Córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.